Pánico en Moncloa. Las encuestas empiezan a darle problemas al Partido Socialista. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. El PSOE está empezando a acusar en la primera semana de campaña todo el tema de la amnistía y el tema de Begoña Gómez. La Unión Europea está sacando todos los días unos trackings de acuerdo a encuestas sobre cómo pueden ir las elecciones europeas y el PSOE ha bajado 1,1 puntos solo en cinco días. Ha pasado del 30,4, se ha caído hasta el 29 y por lo tanto empieza a generarse una distancia significativa con el Partido Popular que se encuentra en 34,5 puntos. Hay mucha preocupación en Moncloa porque todavía queda una semana de campaña y esto puede provocar una caída todavía sustancial de la intención de voto hacia el Partido Socialista y que este cayese del 29 hasta el 28 e incluso por debajo del 28 y el Partido Popular siguiese subiendo en todas las encuestas que realiza la Unión Europea. Esto no me extraña que les esté dando mucho miedo porque además hay un efecto que no está en estos momentos contemplado todavía que es el efecto de sumar Podemos en el cual ya están incorporadas las tendencias de votos que se está comiendo el Partido Socialista. El Partido Socialista estaba convencido que toda la tajada que le está quitando a sumar y a Podemos se iba a engordar y le iba a permitir superar el 30, incluso el 31% que le colocaba en una posición muy cercana al Partido Popular. El hecho es que esto no está sucediendo. El hecho es que el efecto Begoña Gómez, el efecto El Hermano y el efecto de la amnistía están empezando a notarlo en este tracking de encuestas que publica CIR Bruselas. Así que vamos a seguir muy de cerca cómo van evolucionando estas estimaciones y si se produce algo significativo os lo volveremos a contar en un próximo vídeo. Este es corto porque yo creo que es lo que tiene interés. El PSOE va para abajo, está muy preocupado y además hay canguis, pero canguis. Es decir, a mí me gustaría decir, pero todavía no, que van a empezar a usar dodotis, pero muy prontito, si siguen así tendrán que ponerse dodotis, porque la diarrea va a ser tremenda. Por favor, si te gusta este vídeo, compártelo. Gracias a Voz Populi por la publicación de los datos. Nos vemos en el próximo vídeo de Si el Gobierno lo permite.